Es un museo para niños, para grandes, para adultos mayores, para todo. Es un museo pequeño, súper moderno, súper acogedor, que se recorre fácilmente. Tenemos una película con una historia de algunos sobrevivientes, de las piezas encontradas. Tenemos batallas navales, por ejemplo, la batalla que se libró entre ingleses y franceses, nada menos que en la costa sur de la isla. Esto es Popular Talks Podcast. Bienvenidos a este episodio de Popular Talks Podcast. Yo soy Silvia Callado y este es un espacio auspiciado por el Banco Popular Dominicano para mejorar tu vida a través de conversaciones en profundidad sobre temas de innovación, tecnología, bienestar y finanzas personales. En el día de hoy tenemos un episodio naranja, naranja, aunque estemos derrosados las dos, pero hoy es naranja. Nos combinamos. Tenemos aquí con nosotros a Mónica Gutiérrez. Ella es organizadora de eventos y arquitecta de profesión. Es la directora del Museo de las Atarrazanas Reales y qué mejor persona que ella para saber cómo funciona la economía de los museos. Bienvenida, Mónica. ¿Cómo estás? Hola, Silvia. Gusto de estar por aquí con ustedes. Ay, bueno, pues muchas personas no tienen idea de cómo opera un museo. O sea, tal vez uno piensa que solamente te cobran la entrada, pasan. Para comenzar, aclimátanos un poquito detallando el personal que se puede encontrar dentro de un museo. Pues fíjate, Silvia, podríamos comenzar diciendo que en un museo una parte muy importante más que la exhibición es la investigación. Ok. Por supuesto, la exhibición es el museo en sí. Es cierto. Pero detrás de esa exhibición hay una parte de investigación muy grande que la hace el museólogo. Y a mí me gusta, vamos a decir, relacionar las palabras de museólogo y museógrafo que parecen muy parecidas. Ok. Museólogo y museógrafo. Museólogo sería especialista en museos. El museólogo, y te hago esta relación, el museólogo-museológica. Ok, claro. Entonces es todo lo que es la investigación histórica, arqueológica, pedagógica, arquitectónica del edificio, geográfica, todo lo que es la teoría, la investigación. Y el grafo pintar, escribir. Y la grafía sería como la forma, como la forma de colocación en el lugar indicado. Entonces museólogos y museógrafos trabajan de la mano junto con el curador que se encargaría de mantener estas piezas en valor, de rescatarlas si están deterioradas. Por ejemplo, el Museo del Mar. El Museo del Mar es una colección de arqueología subacuática. Eso quiere decir que son piezas que vienen del fondo del mar. Sí. El solo hecho de sacarlas del mar, donde tanto tiempo han estado, por siglos generalmente, sepultadas, sacarlas de su, ya lo que era su medio, su hábitat natural. Entonces necesitamos especialistas, desde químicos, biólogos, curadores, que hagan una transición entre lo que fue estar en el fondo del mar. O sea, por ejemplo, cuando vemos esos artefactos del Titanic. Exacto. Eso no fue que lo sacaron y lo subieron ese mismo de, oh, yo no había pensado en eso. Eso no es que el buso se encontró una monedita y la subió. Bueno, de hecho, bueno, pero vamos a acabar con el tema de los, para después entrar en todo eso de que se encuentran los del mar. Exacto. Pero te cuento que además de los museógrafos, de los museólogos, además del curador, también, por supuesto, por ejemplo, se necesita algo tan usual en todas partes como el director de mantenimiento. Claro. Ese no puede faltar. Ese dirige todo lo que son los conserjes y todo lo que es la planta física. Pero también se necesita como para, para aterrizar más en lo que es la economía naranja, un encargado de tecnología y redes sociales. Porque si no estamos en las redes, si no estamos en la virtualización, algo nos está faltando. Entonces esa parte también es muy importante. Y, por ejemplo, los guías actualmente ya no, ya ni siquiera se les llama guía, sino intermediarios de mediación para guiar al visitante. Pero de una forma, muchas veces aprendemos mucho de los visitantes, por ejemplo. Entonces eso es una terminología, es un engranaje que el director tiene que estar como un director de orquesta, verificando todos los detalles día a día. Y es fascinante. Qué interesante. De verdad que si tú lo estás contando y yo estoy, wow, qué chévere. Es bien interesante. Es muy interesante. Y la parte de la investigación que me encanta. Cuéntanos un poco de esa parte. Bueno, la parte, por ejemplo, me voy a referir a mi museo. Digo, al Museo del Mar, al Museo de Todos. Yo simplemente soy una directora. Pero me debes la respuesta del proceso de sacar algo del fondo del mar y todo eso. No, ya viene, ya viene, ya viene. Pero te cuento, en el Museo del Mar tenemos una colección de piezas subacuáticas o también pueden ser del fondo del mar, por supuesto. Pero también pueden estar en lagos, en ríos, en cenotes, que son estos ojos de agua dulce. Yo no sé si tú has ido, por ejemplo, a los tres ojos. Sí. Algo parecido a esto. Ok. Y de hecho tenemos algunas piezas taínas, mucho antes del descubrimiento. De verdad, pero yo tengo que ir al Museo del Mar. Es chulísimo. Yo puedo llevar a mis niños. Pero claro, es un museo para niños, para grandes, para adultos mayores, para todo. Es un museo pequeño, súper moderno, súper acogedor, que se recorre fácilmente. Tenemos una película con una historia de algunos sobrevivientes, de las piezas encontradas. Tenemos batallas navales, por ejemplo, la batalla que se libró entre ingleses y franceses, nada menos que la costa sur de la isla en aquel tiempo, la española. Eso casi nadie lo sabe, que se llamó la batalla de Santo Domingo o batalla de Palenque. Tenemos ahí un video muy interesante que parece como un videojuego. Y hay artefactos recuperados de esa batalla. Sí, hay artefactos. Qué interesante. Hay artefactos, bombardas, todo ese tipo de instrumentos de esa época. Hay instrumentos de navegación, como el sextante, el octante, las brújulas, los astrolabios, que son unos instrumentos bien antiguos y muy interesantes, con los cuales se podría medir la ubicación del barco a través de los astros. Tenemos objetos de uso cotidiano, ollas, tenemos una olla enorme, que aquello no parece para ser un zancocho. Pero imagínense en un barco donde iban... La tripulación completa que había que alimentar. Y entonces no había baños, por si acaso tú creías que era un crucero. Sí. Entonces había que alimentar. Se podrían los alimentos. Por eso el cazabe fue nuestro primer objeto de exportación. ¿A dónde lo exportaban? Pues todos los marineros y capitanes se llevaban los cazabes así, amontonaditos, y eso no se pudre. Wow. Entonces comían eso. También otro producto de exportación de nosotros, y que también lo podemos exhibir en el Museo del Mar, es la hamaca. ¿Por qué la hamaca? Porque en el barco no hay tanto lugar. Eran muchas personas. Entonces como colgaba así, y con el vaivén del mar, pues no molestaba tanto, no se subían los ratones. De manera que ahí podemos encontrar de todo. De todo a través de los signos. Qué bien. Tú puedes describirnos un día de trabajo como directora de museo. ¿Qué se hace detrás de los bastidores? ¿Qué es lo que no vemos? Porque los de afuera solo vemos el museo, la boletería, el acompañante, el intermediario, como tú dijiste, que ya no se dice guía. Exacto. ¿Qué hace una directora de museo todos los días? Mira, yo creo que lo más importante es, primero, tener una visión macro. Porque, por supuesto, hay que tener todos los hilos como pendientes. No podemos soltar ningún hilo. Es como las marionetas. Pero también estar fijos en los detalles. Hay que estar en que nuestro personal esté capacitado, que se oye fácil, pero no lo es. Nosotros no tenemos en nuestro país, por ejemplo, la carrera de museología ni museografía. Aunque sí la UNFU tuvo una y tenemos una graduación. Tenemos pocos arqueólogos también. Que es una carrera nueva, la arqueología submarina. La arqueología, en general, es antigua. De hecho, comenzó como en el siglo XIX. Perdón, en el siglo XVIII se comenzó la egiptología. Se comenzó a estudiar Egipto. Los museos son muy antiguos. Los primeros museos fueron en Florencia, con Giorgio Vasari, con los Médici, que eran los mecenas del arte. Y, pues, se fue desarrollando con el enciclopedismo, organizando ya las colecciones y todo esto, hasta lo que es hoy. Hoy tenemos museos en el mundo muy modernos, modernísimos. En nuestro país, el BIT está interviniendo. Los museos, principalmente los de la zona colonial, intervino el Museo del Mar, que es de donde yo soy directora. Va a intervenir el Alcázar, el Museo de las Casas Reales, y creo que algún otro, quizás el de la Catedral. Esto lo hacen con unos especialistas fantásticos y quedan que, la verdad, es que interactivos, preciosos, muy modernos. Yo estoy loca por verlos. Muy bien, me encanta. Entonces, te quiero hacer una pregunta, ya que estamos en Economía Naranja. Aparte de los empleos, ¿de cuántas maneras se puede generar dinero en los museos? Bueno, mira, primero te digo, primero, antes de contestarte la pregunta, te voy a decir que los museos no se pueden ver como una forma de generar dinero solamente. ¿Por qué? Porque lo que más se genera, por ejemplo, los museos de la zona colonial generan, pues, un afianzamiento de la identidad dominicana. Sí, es cierto. Y solo esto genera dinero, porque hablando de Economía Naranja, pues, ya, pues, a lo mejor generamos que un barrio que yo quiero intervenir, Santa Bárbara, que está al lado, a lo mejor hay unas empanaditas de maíz ahí que son... Y que alguien se las va a comer porque fue al museo, porque estaba cerca así. Claro, porque entonces ponemos por ahí, llevamos la población... Y alquilamos la bicicleta y tal. Alquilamos la bicicleta, las empanadas, el disfraz, los carritos. O sea, alrededor del museo se teje una economía. El restaurante, la señora que tiene una casa y puede alquilar una habitación y puede conocer de la misma manera la cultura. Porque volvemos a la Economía Naranja y no solamente queremos estar en un hotel cinco estrellas y quedarnos ahí y no salir más. Porque para eso nos quedamos en nuestra casa, que aquí sea muy cómodo. Entonces nos vamos y conocemos un hotelito dos o tres estrellas y compartimos con las personas que viven allí. Y nos cocinan y nos lavan la ropa y alquilamos la bicicleta. O damos un paseo por el río Sama, por ejemplo, que estamos ahí mismo, ahí en la desembocadura. Porque recuerda que en el caso del Museo del Mar, esta fue la primera atarazana en América, la primera atarazana en América real. Y era donde los barcos llegaban y allí se arreglaban. Entonces eso quiere decir que está ahí a la puerta tanto del mar como del río Sama. Entonces ahí se podría dar un paseo por el Osama. Todavía nos falta mucho porque la cultura es algo que se va desarrollando y no se ama a lo que no se conoce. Eso es cierto. Y nosotros tenemos que promover más nuestra cultura, los rasgos de identidad. Tenemos una, vamos a decir que tenemos una tradición de que lo que se vende en nuestro país no es lo que, no son los rasgos de nuestra identidad. Aunque sí, también se vende mucho el merengue, hasta la misma bachata también es identidad nuestra. Totalmente. Yo he oído hasta, el año pasado estuve en Berlín y en un centro comercial oía bachata. O sea que sí, pero tenemos que promover más lo que son los, la publicidad tiene que dirigirse más a los que, a los que promovemos la identidad, los consumidores también. Pero es algo que hay que trabajarlo. Pero yo creo que al haber sido el primer establecimiento, que justamente fue por un naufragio, no sé si lo sabes. No, cuéntanos. Bueno, ¿por qué Colón se establece en lo que fue el fuerte de la Navidad y luego en la Isabela? Porque justamente después que Américo gritó tierra, pues que fue en El Salvador, ya se iban para España y hubo un naufragio de la nao más grande que fue la Santa María de Cristóbal Colón. Y con esos restos se hizo, se construyó el fuerte de la Navidad. Entonces Colón tuvo que dejar 39 personas porque no cabían, no cabían en los dos barcos más pequeños. Entonces su naufragio fue el responsable de que nosotros fuéramos los primeros establecimientos españoles en lo que fue América. Muy bien. Mira qué curioso. Sumamente curioso. Mónica, muchísimas gracias por haber compartido esto con nosotros. Me quedo con ganas de ir a visitar el Museo del Mar y prometo que lo haremos. Y es verdad, tenemos que ponerle mucho ojo a nuestra identidad y a nuestra cultura. Ustedes quédense con nosotros porque por ahí viene otro episodio más de Popular Talks Podcast. Popular. Esto es Popular Talks Podcast.